Hoy me encuentro acá en la Uruca, exactamente en Repretel, y vamos a ir a mochilear uno de los lugares más lindos de Punta Arenas, en la parte alta. Vamos para Monteverde, pero hoy el mochilero no va solo, hoy el mochilero va con mochilera. Muy bien, muy contenta de que ahora sí se me cumplió y me va a llevar a mochilear. Monteverde es el distrito número 9 del cantón central de Punta Arenas. El pueblo está ubicado aproximadamente a 3 horas y media desde San José, así que si sale de la capital, trasládese por la autopista 27. Llegue a Caldera, de ahí siga por la autopista Interamericana Norte, pase por Miramar y 15 minutos después desvíese a la derecha en el cruce de Sardinal. Ese camino es el que lo lleva a Monteverde. ¿Qué anda usted en esa mochila? Porque yo como mochilero, vea, le voy a enseñar un poquito, capa, cositas para la cámara pequeñita, dando tenis. Otras tenis, ay, muy bien. Ando, un espejo, otro lente, unas tenis, maní. Antes muerta que sencilla, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer esta tarde, entonces? Canopy y escalada en árboles. Bueno, no es peligroso, ¿verdad? Esté como morada del frío, del miedo, de todo, pero bueno, lo importante es que tenemos la disposición de hacer las cosas y primero Dios y todo salga muy bien. Ya está aquí arriba, ya no puede volver, tenemos que hacerlo. Por ahí me enteré que hay una ruta de evacuación, entonces de ahí sí. Si me meten mucho gusto, vamos a la ruta de evacuación. ¿Está blanca, blanca? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, está blanca. ¿Lista? ¡Espérense, espérense, espérense! Es que yo no me decía que está listo. Ya está listo, está más listo que usted. ¡Me lo juro! ¡Se lo juro! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Lista, lista! ¡Todavía no se ha tirado, tranquila, guarde los gritos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡Uno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!